El Ministerio de Agricultura y Ganadería comenzará en septiembre el registro de las personas y empresas productoras agropecuarias quienes desean optar por los beneficios contemplados en la nueva normativa fiscal, que deben estar registrados ante el Ministerio de Hacienda como contribuyente y ante el MAC, según el giro de su actividad agroproductiva. Eso sí, tiene que hacer el proceso quienes no están previamente inscritas en el registro de pequeños y medianos productores agropecuarios, en el de certificados veterinarios de operación o en el de exportadores que administra el servicio fitosanitario del Estado. Para ello, deben acercarse a la agencia de extensión agropecuaria más cercana a la ubicación de su unidad para registrarse. El trámite es gratuito y debe hacerse de manera personal. Para la inscripción, los interesados deberán presentarse ante el funcionario del MAC con la cédula física o jurídica y la certificación literal de la propiedad. Se atenderán según finalice el número de cédula, en septiembre 1 y 2, en octubre 3 y 4. Para noviembre corresponde el registro de las cédulas cuyo último dígito es 5 o 6, en diciembre las que terminan en 7 y en 8, y en enero aquellas cédulas que finalicen en 9 y 0. El registro como persona o empresa agroproductora deberá renovarse cada dos años. Cabe indicar que este proceso finaliza en enero de 2020.